Supongo que da igual seguir comiendo más, pero es como que te ahoga, no sé. ¿Beso en la primera cita, sí o no? ¿Beso en la primera cita? Sí. Y depende de cómo estuvo la cita. O sea, tiene que ganar. ¿Y sexo en la primera cita? Entonces, tenía que conocer. O hablar mucho. ¿Y anal en la primera cita? ¿Vuelas, eh? Obvio. ¿Por eso te pregunto? Yo no traje ni una cinturada. No. Entonces no. ¿Por qué hubo de vuelta a la misma esquina? No, no, tú es otra. ¿Vas a tener? Fíjate a todo modo, cuando regalaste el Flau. Mirá, una cocina de gallego. ¿Vale acá? No, esta es la que vamos a... Aparte de... Hola.